Hola amigos de Easy Spanish, el día de hoy estamos otra vez aquí en el Parque México y vamos a platicar con la gente que nos encontremos acerca de sus profesiones así que por qué no nos acompañan a ver con qué nos encontramos el día de hoy Hola Claudia, hola Jacqueline, ¿cómo están? Bien, gracias Qué bueno, oigan pues el día de hoy estamos preguntándole a la gente acerca de sus profesiones ¿Ustedes estudian o ya son profesionistas? Estudiamos ¿Qué estudian? Gastronomía aquí Gastronomía ¿Tú a qué te dedicas? Soy arquitecto Perfecto Soy asesora en imagen física y ahorita estoy de Uber, nada más que como no hay viajes me estacioné un momento Ok, perfecto Yo soy empleado de un despacho de contabilidad, yo tengo una empresa de domótica Ok, ¿y qué es eso? Hacemos casas inteligentes Eso quiere decir control de iluminación, seguridad, entretenimiento y muchos otros servicios ¿Tú estudias o trabajas? Estudio psicología Chofer particular ¿Tú estudias o trabajas? Ambas ¿Qué estudias y a qué te dedicas? Trabajo en una empresa en recursos humanos y estudio en administración de empresas Trabajo ¿Y a qué te dedicas? Doy clases en inglés Pues yo trabajo ¿A qué te dedicas? Pues soy bartender en la barra ¡Órale! Oye, ¿y qué profesiones crees que son las que los mexicanos escogemos más? Medicina Licenciado en Derecho Derecho, administración ¿Picología también? Medicina Derecho Economía O todo esto de... Negocios Negocios Y ingeniería No sé bien cuál sea el top, pero sí Ingeniero en sistemas Creo que es a o contaduría Sí No sé, arquitecto No sé Pues yo creo que administración Pues yo creo que doctores Este... Dentro de las ingenierías pues hay varias, pero no me podría enfocar en una Arquitectura Relaciones internacionales Comunicación Administración Veterinaria Derecho Yo creo Administración Sí Aviadores Algo así Ok Y pues medicina Yo cuando estaba en la propa veía muchos en medicina Bueno, pues las personas que no estudian, que no tienen una carrera Yo me imagino que estilismo, barbería Todas esas cosas Como pequeños oficios, ¿no? Oficios Y pues últimamente se ha demorado lo de tecnologías de la información, ¿no? Este... Pues mira, dentro de mis amigos tengo muchísimos arquitectos Órale, y tecnologías de la información como a que... Sabes de qué va Sí, mi hermano lo está estudiando Y es más todo lo de redes, lo de programación, creación de páginas web Ah, ok, sí, sí es cierto Sí, como está como muy de moda, muy millennial Sí Muchos doctores, creo que es un sueño también de cualquier pequeño ser doctor Y poder ayudar a la gente Y también muchos ingenieros Ah, ok Qué padre ¿Y por qué decidieron esta profesión? Ah, pues desde pequeña estuve muy arraigada a la cocina Siempre vi a mi abuelita cocinar Y ya más grande empecé a ver mucho como los programas de Cake Boss y así Y me interesó muchísimo y ya, pues entré Pues porque me gusta la parte humana La parte mental Sí, también me gustan las neurociencias Ok ¿Y te especializaste o te estás especializando en algo de la psicología? Tengo una maestría en psicología clínica Y estudiaste, ¿qué estudiaste? Eh, estudié Relaciones Internacionales Estudié Ingeniería en Mecatrónica Estudié la enseñanza del idioma ¿Y cuando eras chiquito, qué querías ser? ¿Querías ser ingeniero? Pues muy chiquito, futbolista primero Como yo creo que el 60% de los mexicanos Pero en la secundaria Que me empezaron a gustar las matemáticas y las físicas Ya sabía que ingeniero era lo mío Ok, qué padre Siempre me gustaban los idiomas Entonces como que eso me llevó a elegir esta carrera ¿Y cuando eras chiquito, tú querías estudiar algo? ¿O qué te hubiera gustado estudiar? Pues de hecho, de chiquito no quería estudiar Pues, no sé, doctor, aviador Me costó mucho trabajo sacar el kinder Después la primaria Y hasta la última secundaria Y así como un sueño así como que Me haya enfocado en querer hacer algo en la vida No Bueno, a mí me gusta el maquillaje Ah, ok ¿Y te gustaría como aprender profesionales? Ser maquillista Ah, qué padre Creo que siempre quise ser maestra Oh, ok, perfecto Quería estudiar también pedagogia Pero, bueno Como empecé a trabajar en recursos humanos y así Pues ya fue como que lo que más se acercaba a mi trabajo Futbolista Eso quería ser Pero no se me hizo Pues tenía duda entre turismo Porque mi mamá es maestra Bueno, es maestra hoy Pero estudia turismo Ok Quise siempre ser arquitecto Qué padre que hayas cumplido tu sueño Exacto ¿Y tienes hijos? Sí ¿Y tus hijos qué quieren ser de grande? Mi hijo quiere ser piloto Órale Sí No sé si se le haga Ojalá que sí Ojalá que sí Sí Perfecto Pues muchas gracias Miguel Ángel No, de qué Bueno amigos Dice Spanish Esperemos que el día de hoy Les haya gustado mucho nuestro episodio Y no olviden Dejarnos comentarios acá abajo Acerca de sus profesiones De lo que estudiaron De lo que les hubiera gustado estudiar Y de lo que ustedes creen Que los mexicanos estudian más No olviden suscribirse a nuestro canal Y darle like a nuestros videos Y activen la campanita Para que les lleguen notificaciones Acerca de cada uno de nuestros episodios Y conviértanse en miembros De Easy Spanish En Patreon El link va a estar acá abajo Y con eso les van a llegar A partir de hoy La transcripción de nuestros episodios El vocabulario más importante Y ejercicios gramaticales De este y el resto de los episodios Así que no olviden hacerlo Y nos vemos El próximo episodio ¡Gracias!